Hola a todos, soy Gothic, bienvenidos a un nuevo episodio de The Maw. Y en esta ocasión vamos a jugar al nivel 6, que se llama o titulado Mesas. ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya estamos aquí en el sexto nivel, Mesas. Y lo primero que tenemos que hacer es darle a nuestro amigo Maw los gusanitos, estos caracoles que hay por aquí. De hecho son 3, que se los vamos a dar para que se vaya poniendo hermoso. Venga Maw, vamos para abajo ahora. Bueno, primero que se coma este. Ahora sí. Y nos vamos para abajo. Bueno, ya veis que la salida de este nivel la tenemos justo enfrente. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente todavía no vamos a salir. Pero bueno, ya la tenemos ahí localizada. Y bueno, avanzamos. Veis que aquí a la izquierda hay una barrera. No podemos de momento hacer nada. Hay que dar la vuelta como vais a ver ahora. Y aquí aparecen, bueno, unas torretas. Las destruimos. Hacemos nuestro movimiento de esquiva a los Ballet Time. Y nos las cargamos. Venga, que es la última ya. Pues nos situamos aquí para podernos enganchar a uno de estos bichos voladores. Y vamos a hacer el recorrido aquí colgados hasta que podamos cambiar de bicho y llegar justo a esa zona que habéis visto donde estaba el escudo que no podíamos pasar. Ahora vendrá otro de estos voladores y lo cambiamos. Ahí ya nos da la opción. Luego ya volveremos por esta zona donde veis todos estos cañones de viento. Ya nos tocará volver ya. Bueno, ahí ya nos está marcando el signo de interrogación. Y este es el último. Es el que nos va a dejar justo donde queremos estar. O donde queremos ir. Aprovechamos ahora cuando nos soltemos con A. Ya arrancamos la bola esta de energía. Y la estampamos contra el generador. Bueno, pues lo que ha hecho, aparte de abrir la barrera, es que ha liberado a uno de los bichos que nos permiten, bueno, que a Mao permiten convertirse en globo y flotar. Así que vamos a hacer como hicimos en uno de los anteriores episodios. Vamos a coger un gusanito de estos y lo vamos a llevar a la zona rocosa que tenemos aquí cerca. Esta de aquí. Para engañarlo. Y que se rompa los dientes cuando baje. Así se lo podremos dar a Mao. No, Mao, no. Devuélmelo. Mao, Mao. Mao. Buen chico. Venga, vamos a ponerlo justo aquí. Y esperamos un momento que venga el bichejo. Ya vemos la sombra. Y hay que bajar. Toma. Venga, Mao. Ya tienes comida. Ahora adquiere la habilidad de dicho monstruito. Y genial. Bueno, aquí veréis también hay zonas donde hay que destruir los árboles. Hay alguna roca también para que se pueda comer todos los yums. Rompemos estos. Mira que este está aquí haciéndose el despistado y para adentro. Bueno, 30 son los que necesitamos. Y un snuffle. Mira la musiqueta. La verdad que ambienta bastante durante todo el juego. Son temas variados y bueno, está bien. Son de esos que están ahí pero no molestan, ¿no? Bueno, ahora esta zona, estos, este camino que hay aquí entre montañas, hay unos cuantos gusanos de estos. Y vamos a recogerlos todos antes de continuar. Toma. A ti todo. Bueno, ya faltan 20. Bueno, cuando veis, si saltamos cerca de un grupo, pues ya automáticamente él ya se los come, se los zampa a todos. Así que no tenemos que estar dándoselos uno a uno. Vamos primero aquí al fondo, que hay un grupo de cuatro. Pegamos ahí el viaje. Y tres del tirón. Este último ya lo vamos preparando. Y uno menos. Venga, 16 ya estamos ya un poco más de la mitad. Venga, otro grupo. 18. Perfecto, esta zona ya la hemos limpiado y aquí nuestro amigo pega el estirón. Atención porque ya podríamos salir del nivel, pero bueno, como lo queremos al 100%, ¿verdad que sí? Pues vamos a completarlo. Venga, que faltan solo 10. Y el snaffle os lo voy a enseñar ahora donde está. Para acceder al snaffle hay que primero romper una roca que a su vez esconde un cañón de viento. Y así poder subir a la parte de arriba de esta roca que veis aquí a la derecha. De esta montaña. Esa es la roca que os digo. Al romperla ya aparece el cañón de viento y nos permite subir. Pues ya tenemos el snaffle. Qué mago. Está rico, ¿eh? Cómo disfruta. Y nosotros con él. Bueno, venga. Vamos a seguir. Ahora tendremos que utilizar estos... Bueno, veréis, aquí está el primero, pero hay una serie de cañones. Justo los que os he comentado antes, los que hemos visto antes al hacer el primer recorrido. Otro grupo de árboles. Aquí no había nada. Bueno, aquí me doy cuenta que hay otro cañón, otro escudo y otro grupito de gusanos. O caracoles. Más bien caracoles, ¿no? Los cogemos también. Vamos a romper este escudo por si acaso. Y ahora subimos por aquí y por la izquierda. ¿Dónde encontraremos el último grupo de junts? Hay seis en total. O sea que si las cuentas no me fallan tendremos justo 29. Y nos va a faltar el especial. Ahora veréis cuál es. Venga, Mau, que se te acumula el trabajo. Vamos a echarle una mano. Y así se lo estampa del tirón. ¿Veis? Nos falta uno. Que es justo el que quería coger yo al inicio. En la cadena esta de cañones de viento. Pero bueno, lo vamos a hacer ahora y ahora sí llegaremos hasta el final. Vamos a echarle una mano. 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 Venga, aquí estamos ya cerquita Bueno, lo veis desde aquí Justo a la izquierda Tenemos aquí al Rey del trono Y bueno, recuerdo que La habilidad que obtenemos al Comérnoslo Es la de poder electrificar Que la vamos a necesitar para poder salir del nivel Así que Mau, haz los honores Adquirirá la habilidad Del bichito Y aquí lo tenéis 100% comido Genial Ahora nos dejamos caer Y necesitamos que Nuestro amigo electrocute A alguno de los gusanitos Que están por aquí en la tierra Para utilizarlo contra La torreta que veis ahí justo en la salida Y a poder Completar el nivel Bueno, ya solo falta Lanzárselo Ahí vamos Venga Perfecto Pues ya la tenemos fuera de servicio Así que no nos va a molestar Y podremos completar así ya el nivel Pues bueno Hasta aquí el Sexto nivel Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós